Whisky. ¿Solo? Acompañado. ¿Con soda? Contigo. ¿Cómo? Que te tomes un whisky, estás invitada. A mí no me gusta el whisky. Pues lo que quieras. Naranjada, ¿puedo? ¿Por mí? No, gracias, no fumo. ¿Tiene usted un chicle? Pues no. Bueno, es igual, no se preocupe. Apunto la naranjada para que luego me den la comisión. ¿Y qué? A tomar una copita. ¿Cómo dices? Pues eso, que ha venido usted. A tomar una copita. Es natural. Se pasa muy bien aquí. No creas. Pero queda siempre la esperanza de divertirse después. Ah, es que luego es más divertido. Luego es lo que tú quieras. Pues yo, otra naranjada. O otra siente pelletitas de Alterne. Y luego nos vamos donde tú me digas. Perdón, un momento. Tengo que consultar. Anufka, ¿esta es nueva o se está quedando conmigo? Es una chica buenísima que no sabe de qué va. Pues tiene unos reflejos para la Alterne. Dos consumiciones en tres minutos. Está eventual hasta que vuelva Jacqueline. ¿Qué si ha ido a un cucero por el Cantábrico con un cliente de Santander? Me parece que ese señor quiere ir conmigo no se da un ciclo. Ya te he dicho que aquí trabajamos hasta las tres. Después cada una es libre de hacer lo que quiera. Que ya sabes lo que hago yo. Sí, pero es que ese señor parece muy seguro de que luego me voy a ir con él por ahí. La esperanza es gratis, hijita. Aquí solo se cobra el whisky. Entonces le digo ya que no. No te hagas triste, mujer. Luego le das fuerza. Hay tiempo. Listo. Rufi, tú no tienes que ser como los otros hombres. ¿No? Nosotros somos amigos y la amistad tiene que ser limpia. Te conviene, Rufi. La amistad limpia es baratísima. Anda, guapo, ponme la inyección. Bien. ¿Y el reticulogen? Uy, qué tonta. Se me ha olvidado el frasquito. Anda, luzca, mona. ¿Quieres bajarme lo que está en mi mesilla? A ti tampoco te vendría mal una inyección de reticulogen fortificado. Cuando acabes la carrera me pones lo que tú quieras. ¿Cuándo terminas lo de practicante? ATS, ayudante técnico sanitario. El año que viene. ¿Qué hora es? Las tres. Cierra la ventana, ¿quieres? Sí, hace un día estupendo. Es que a las tres hay que cerrar la ventana. No te distraigas, Rufi. Ya estoy aquí, Romy. Comemos enseguida. Hola, Rufi. Julia, ¿qué haces aquí? Ya ves, de la compra. Pero es que vives en esta casa. ¿Está prohibido? No, no, claro. Qué tontería. Te advierto que no lo voy a decir a nadie, que te he visto. Por mí se lo puedes decir a quien quieras. Y si te piden la información completa, puedes añadir que estoy de barmaiz en el pingüino, de once a tres de la madrugada. ¡Ay! Pero, ¿qué dices? Y alternando en el pingüí. De buena calidad. Anda que la fulana. Hombre, Rufi. Si no llega a ser por nosotros. Hola, bonitos. ¿Qué vais a tomar? ¿Cuánto tiempo sin verte? Estás muy guapa. Y muy bien. Hola, Julieta. Me llamo Brigitte. Aquí todas tenemos nombre de guerra. Como en la legión. ¿Qué vais a tomar? Dos whiskeys, un gin tonic. ¿Y tú, Paco? ¿Y tú, Paco? Vodka con naranja. El vodka lo tenemos como a ti te gusta. Europeo. Pero la naranja tendrá que ser española. No debíamos haber venido. Os lo he advertido. ¿Por qué no? Hombre, yo lo digo por ti. ¿Y por qué no voy a venir yo aquí, si se puede saber? Es que no venimos otras veces. Y ahora que hay chicas nuevas, con más razón. Muy bien, Paco. Hay que tener mundo. Desde luego, de la que te has librado. A Romy ya la conocéis. Hola, bonitos. Hola. Nos invitáis a un trago de champán. ¿Me das un cigarrillo? Es negro. Bueno. Enciéndelo tú, que te vean detalles. Que no tiene novio, que no tiene novio, que no tiene novio. Que empiece la juerga. Arza. Olé. Que no decaiga. Olé. Azúcar, canela y trago. Arribar, vecicos. ¿Os dais cuenta? Tiene mucha casta a la mujer española cuando se la libera de prejuicios. Tengo que hablar de un día. Con mucho gusto. Como tú quieras. Hay que ser amable con los clientes. Bueno. ¿Alegra sacada? Quiero, quiero darte las gracias por, por no haberle dicho nada a tu padre. Va. No me lo agradezcas. Así luego podré presumir de que me ha deshonrado un ingeniero naval. O cosas. Gracias. Gracias. Gracias.